Cruz Roja y la Fundación Integra desarrollan un papel esencial en esta iniciativa, un papel de intermediación laboral y, sobre todo, realizan un papel esencial en el apoyo a las mujeres víctimas para que esa inserción laboral se produzca de forma más correcta y más fácil. Ese encaje entre oferta y demanda es la labor que hacen las entidades de intermediación. Tiene que contactar con actores intermedios, como es el caso de Fundación Integra, o otros actores como Cruz Roja, que somos dos de las entidades que estamos dentro del convenio del ministerio, apoyando a las empresas que están dentro de la red de empresas por una sociedad libre de violencia de género. Cuando ya están preparadas para conseguir un trabajo y para incorporarse en el mundo laboral es cuando nos vienen derivadas a nosotros. Lo que hacemos es prepararlas, empoderarlas, sobre todo conseguirles esa oportunidad que, a lo mejor, por sí mismas, ellas solas no accederían a la empresa directamente. Hacemos una evaluación social, una evaluación competencial y una evaluación profesional, sobre todo para ver cómo le podemos ayudar, cuál es su potencial, para poder ayudarla mejor y, sobre todo, identificar dónde puede aportar más valor en una empresa. Lo primero que hacemos con ellas es un diagnóstico para evaluar su perfil de empleabilidad, para evaluar sus competencias técnicas, sus competencias personales, y, a partir de ahí, hacer un traje a medida de cara a incorporarse al mercado laboral. Realmente, las grandes compañías, a veces, nos cuesta llegar a la realidad de donde podemos encontrar esas personas en riesgo de exclusión social. Es muy difícil para nosotros trabajar si esas entidades intermedias, esas organizaciones que nos ayudan de forma clara a conseguir nuestros objetivos, probablemente, sin ellos, seríamos incapaces de alcanzar los niveles de contratación e integración de personas en riesgo de exclusión social que tenemos. Actúan como preparadoras de este tipo de perfiles, hacen itinerarios formativos con ellas para tratar de acercarlas a lo que es la realidad de la compañía. Realmente, asumen una posición de suministrarles autocontrol, motivación, itinerarios formativos, como comentaba, que son absolutamente imprescindibles para afrontar este círculo que se quiere cerrar con lo que es la inserción a una compañía.